Te doy la bienvenida a esta lista de distribución, organización personal y gestión del tiempo. Quizás un clásico en mis intervenciones, puesto que posiblemente en esta lista de distribución te encuentres el mayor número de vida, la lista posiblemente más nutrida. Creo que tienes ya más de 60 vídeos sobre cómo mejorar tu organización personal y tu gestión del tiempo. He de dar la gracia, he de dar la gracia a todos mis alumnos de la Universidad de Murcia, a los alumnos del curso de organización personal y gestión del tiempo, porque gracias a ellos y a sus consultas he podido preparar tantos vídeos, me han hecho tantas preguntas, me han pedido tantas cosas. El trabajo con ellos ha generado tantas reflexiones que se han convertido en pequeños vídeos y también largos vídeos, incluso tienes alguna masterclass que puedas encontrar en esta lista. Así que encantado, encantado de servirte. Ojalá le puedes extraer todo el jugo y todos los beneficios que le han extraído mis alumnos de la universidad.